Bienvenido a Mew Magazine. La primera pregunta que me gustaría hacerte es si recuerdas ese instante en el que supiste que querías ser actor. Pues muchas gracias por la bienvenida, el placer es mío. Sí, sí lo recuerdo y no, es un poco difuso porque siempre ha sido una cosa como que ha estado ahí latente. Sí que es cierto que por momentos la he tenido dormida, esa pasión quizás por la interpretación, por los caminos por donde te va llevando la vida, que de alguna manera te obligan a ser cosas como muy concretas, que el mundo de la interpretación, el mundo del arte en general son como muy cuestionados. Entonces de alguna manera en algunos momentos lo he tenido como dormido ahí, pero siempre ha estado latente. Pero como yo digo, siempre la cabra siempre tira al monte y yo soy un poco cabra. Entonces al final siempre acabas encontrando el camino o el camino te acaba encontrando a ti. El mundo de la interpretación siempre está ahí. ¿Es fácil explicar a nuestro contexto que nos queremos dedicar a la interpretación? No, no es fácil. Siempre se cuestiona mucho esta decisión, no se llega a entender del todo. Entonces no, categóricamente te digo que no es fácil. Siempre, como te he dicho antes, siempre intentan encauzarte a un camino, a algo más práctico, un trabajo normal, un banquero, un abogado, que son cosas como más concretas, que el mundo de la interpretación, que es como un ente casi, es algo como muy difuso y siempre te lo cuestionan. Pero bueno, yo creo que al fin y al cabo si tú lo tienes claro, es una decisión tuya y solo tú puedes saber lo que quieres ser o lo que no quieres ser o lo que puedes ser o lo que no puedes llegar a ser. Entonces yo creo que si lo tienes ahí, siempre acabas luchando por ello y al final siempre lo acabas consiguiendo o el camino te acaba encontrando a ti. No sé muy bien cómo decirte si fui yo quien buscó la interpretación o la interpretación me buscó a mí siempre. ¿Te has dado cuenta de que el mundo de la interpretación es un camino donde hay que tener mucha paciencia? Sí, hay que tener... ¿Y cómo se lleva esa paciencia? Hay que tener muchísima paciencia y la verdad es que es una determinación que tienes que tomar y es una decisión en tu vida apostar por este camino, cueste lo que cueste y sabes que vas a encontrarte muchas piedras en el camino y de alguna manera tienes que seguir y persistir, porque quien cree en algo al final crea realidades y es un poco lo que yo pienso, que si tú crees en tu profesión y en lo que tú quieres, al fin y al cabo lo acabas consiguiendo. Eso sí, lo que dices tú, mucha paciencia y mucha fuerza y mucho ánimo, porque si no... ¿Qué es lo más complicado y lo más sencillo de los castings para ti? ¿Lo más complicado y lo más sencillo? Una pregunta. Pues lo más complicado es todo y lo más fácil es muy poco. Quiero decir, al fin y al cabo estás expuesto y estás, de alguna manera, no estás vendiendo una cosa concreta, un producto concreto, no te estás vendiendo a ti, a tu persona. Entonces, de alguna manera, yo creo que por eso es tan duro el mundo casting, ¿no? Porque es inevitable sentir un rechazo hacia tu persona y no tiene nada que ver, porque son muchos factores los que influyen a la hora de escogerte o no en un determinado papel, ¿no? Entonces, son cosas que se te escapan a ti y que no tienen que ver con tu persona, pero sí que es inevitable, entonces, por eso yo creo que es una de las cosas más complicadas que te ataca directamente a tu persona. Y lo más fácil... Lo más fácil es muy poco. Yo creo que es más bien... Lo más fácil es cuando te cogen y te seleccionan, que lo más fácil es ya disfrutar. O sea, creo que realmente un casting tiene muy poco de fácil. Pero bueno, llega un momento que sí que aprendes a afrontarlos y sí que aprendes a resolverlos y a salir de ellos con las heridas menores posibles. ¿Es esencial la confianza en uno mismo para poder afrontar esos no? Es esencial, sí. Yo creo que tienes que confiar en ti y aprender a separar eso, ¿no? Que ese rechazo no va a tu persona, sino a lo que estén buscando en ese momento o no tiene nada que ver contigo. Entonces, yo creo que la confianza en ti mismo es lo que te hace el pilar para sostener esto, ¿no? ¿Qué hay de mágico en el teatro? Todo. En el teatro es que es verdad todo lo que pasa. Entonces, no hay nada que puedas pensar. Cada función es un mundo. La reacción de la otra persona te repercute directamente, ¿no? Entonces, yo creo que la magia del teatro es precisamente eso, ¿no? La verdad que es. Son vísceras. No hay nada pensado ni meditado porque pasan cosas, pasan cosas constantemente y tienes que responder a eso. Entonces, el hecho de que no haya nada premeditado, nada pensado, yo creo que es la magia del teatro, ¿no? La verdad. ¿Es importante esa energía que distribuye el público? Yo creo que sí. A mí la notas, la notas en el ambiente. Cuando el público está contigo, cuando lo tienes cogido, lo notas. Y eso de alguna manera te sientes escuchado. Al fin y al cabo, el teatro, los medios de comunicación son lugares de poder, ¿no? Entonces, el sentir eso, el sentir ese poder, esa posibilidad de reflejar la realidad, de ser un poco espejo, ¿no? Da una sensación de poder, pero ya no solo con el público, sino con uno mismo, ¿no? Hay muchas veces que uno haciendo un personaje descubres cosas que te enfrentas a ti mismo, ¿no? Y dices, ostras, no había caído en esto, en que yo podía reaccionar de esta manera y realmente ya no sé si ha sido el personaje o ha sido la persona lo que ha reaccionado a esto, ¿no? Entonces, creo que va por ahí. ¿Has notado que hayas llevado algo del teatro a la televisión o viceversa? Yo creo que el teatro ha sido lo que me ha llevado a la tele. Vale, sin ninguna duda. Creo que todo lo que pasa en el teatro es una... O sea, se puede extrapolar a la televisión, al cine, sin ninguna duda. Creo que la televisión es un poco un batiburrillo, que está muy bien porque es una locura que te hace estar muy despierto, te hace estar como a mil cosas, pero a la vez que abarcas mucho, puedes llegar a apretar muy poco. Entonces, la posibilidad del teatro de estar en este momento, de estar presente, de estar contigo, de estar escuchándote, es lo que te da la base, el pilar fundamental para poder estar en la televisión y jugar con ese batiburrillo que hay de secuencias de voy arriba, voy abajo, voy para adelante, voy para atrás. Yo creo que el teatro es lo que me da a mí el pilar, la base fundamental para afrontar la televisión y todo lo que me venga por delante. ¿Qué es lo más sencillo para ti? ¿Dar la bienvenida a un personaje nuevo o tener que despedirte de un personaje? Yo creo que... Lo más sencillo, has dicho. Sí, lo más sencillo. Lo más sencillo es darle la bienvenida. Yo creo que darle un adiós a un personaje es bastante más complicado, porque ya hay una simbiosis entre el personaje y la persona que de alguna manera te despides de ti mismo, ¿no? Es tu creación al fin y al cabo, entonces abandonar eso creo que es más duro. Es muchísimo más sencillo darle una bienvenida a un personaje que es, estás con la ilusión, puedes crear, empiezas de cero de alguna manera. ¿Ha habido algún personaje que ha chupado de ti mucha más energía de la que tú esperabas? Yo creo que la última función que estaba haciendo, el personaje que hacía, que era de... Bueno, era una función de la joven compañía, que de hecho actualmente está haciendo gira. Lo que pasa es que yo no podía porque compaginaba, no podía compaginar con la tele. El personaje de André, aparte de que era una función muy... Es gasolín, que es de Jordi Casanovas, y aparte de que era una función muy física, el tema que tocaba a mí personalmente me tocaba mucho, porque hablaba de los disturbios que tuvieron lugar en Francia, en los suburbios de París en 2005, y hablaba básicamente de la marginación a la que se ve sometida cierta parte de la sociedad, en este caso personas racializadas, simplemente por esa manía que tiene la sociedad, de encasillarte simplemente por tu físico, de dónde vienes, cuáles son tus padres, cuáles son tus orígenes. Entonces, eran personas, porque está basada en hechos reales la función, eran personas que de alguna manera estaban encapsuladas. Entonces, el hecho de meterte ahí era agotador. Era agotador más que nada porque a día de hoy siguen pasando estas cosas que agotan a cualquiera. Entonces, para mí esa función era bastante agotadora. ¿Y se consigue equilibrar en algún momento? ¿A qué te refieres? Si en algún momento consigues que el personaje y tú, digamos que la energía de él o la tuya, estén equiparados. Sí, sí, porque tú tienes que dominar al personaje, porque al final eso es un toro, y sobre todo el teatro es un toro que como no domines al final te come. Entonces, hay que saber jugar con eso. Y sobre todo, yo creo que lo positivo de eso es saber aprovecharlo. Saber aprovechar esa energía, esa rabia, esa impotencia, esa sensación que te da la propia realidad del personaje. Saber aprovecharla, que tu persona sepa aprovecharla en pro del personaje. Que no se convierta en algo negativo, sino en algo positivo. ¿Cómo recuerdas tu bienvenida a Jonathan? Pues fue una cosa muy bonita, porque fue empezar de cero un proyecto, como antes te decía, que es lo más sencillo, es muy bonito. Entonces empezábamos todos de cero los personajes, la creación, era una creación conjunta. Aparte de que el personaje de Jonathan es un personaje muy bonito, es un personaje que a pesar de las formas, el contenido, el fondo es muy bueno. Entonces, sobre todo para la franja de mercado central, que a lo mejor sí que puede ser la señora de Cuenca, ¿no? Esta sociedad un poco más mayor, que a lo mejor por tu físico ya te encasilla y te enmarca en algo que no... Entonces, el personaje de Jonathan, pese a lo que te pueda transmitir de entrada, es todo lo contrario. Es un trocito de pan que te dan ganas de llevártelo a casa, porque es todo corazón. Es un corazón con rastas, como digo yo, ¿no? ¿Qué aprendices que te estás llevando de este Jonathan? Pues mira, una de las cosas que me estoy llevando del personaje de Jonathan es que... Él no teme a mostrar esa vulnerabilidad que él tiene. La muestra y ya está. Y creo que la sociedad hoy en día muchas veces nos... No voy a decir solo a los chicos, porque creo que es una cosa generalizada de la sociedad. Nos obliga a esconder los sentimientos, ¿no? Yo he llegado a la conclusión de que madurar muchas veces consiste en sentir menos. Entonces, yo creo que Jonathan es un personaje que no tiene... No se corta a la hora de sentir. Entonces, te lo muestra. Si tiene que llorar, llora. Si tiene que reír, ríe. Si tiene que enfadarse contigo, lo va a hacer. O sea, no está encorsetado en esa cosa de la sociedad actual, ¿no? De sentir menos, porque si no el otro va a pensar qué, la otra va a pensar, va a sentir, va a sospechar. Da igual. O sea, lo importante es lo que tú sientes en ese momento y no hay que tener miedo a sentirlo. Entonces, yo creo que es lo que me ha enseñado, claramente. ¿Es importante como actor empatizar con tu personaje? Sí, sin ninguna duda. Creo que es el trabajo básico, el trabajo principal. Porque si no, no puedes defender un personaje, si no lo entiendes. Y es que incluso un personaje malo, un asesino, un delincuente, tienes que llegar a entender por qué hace ciertas cosas, porque las cosas no se hacen porque sí. Entonces, yo creo que es lo básico, es lo fundamental. Mercado Central, una serie diaria, como público solo vemos la edición final, el día a día en esos capítulos, pero ¿cómo es ese engranaje que hay detrás para que cada día el público vea un capítulo? Es una locura. Es una locura porque, aparte de los actores, hay un equipo detrás maravilloso. Ya no solo el equipo de producción, dirección, sino maquillaje, vestuario, hacen un trabajo fantástico, que es diario, que es un no parar. Es que organizar todo esto, somos 23 personajes, cuadrar todo esto, las secuencias no se graban en orden, entonces vas para atrás, vas para adelante. Y es una locura. Entonces, hay un trabajo inmenso detrás, que desde aquí doy las gracias a mis compañeros, porque hay veces que tienen que aguantar cosas propias del trabajo, del día a día, del jaleo, de las prisas que marcan una serie diaria porque hay unos tiempos que hay que cumplir. Y sí, sí, es una locura, pero está todo tan bien organizado y tan compenetrado, que ya sobre todo costaba más al principio. Ahora ya está todo más engranado, entonces va todo como más rodado. Pero es complejo, es complejo porque esto es una cosa diaria y se graban tropecientas mil secuencias en un día, en dos unidades, y hay veces que hay hasta tres porque hay una chiquiunidad que sale fuera, a los exteriores, entonces es una locura. Pero es una locura que con mucho amor, mucha paciencia y mucha calma sale adelante. ¿Qué crees que ha traído Mercado Central a esa franja horaria para que el público le esté dando esa continuidad al proyecto, para que el público siga vigente ahí capítulo a capítulo? ¿Qué ha traído de diferente? Pues yo creo que ha traído actualidad. Actualidad porque la serie, esa franja, se estaba quedando en series de épocas que están muy bien, están muy bien hechas y están muy logradas, pero sí que es cierto que yo creo que ya en esa franja había cierta saturación, por así decirlo, de época y demás, y se necesitaba sabía fresca. Entonces yo creo que Mercado Central ha traído eso con personajes actuales, personajes además que no son los típicos que sueles ver en una ficción, como puede ser mi personaje, sin ir más lejos, el personaje de Dani Luque, que va en silla de ruedas y hace una vida completamente normal, no se está fustigando todo el rato, no sufre por ello, ya es una cosa que ha pasado, ha tenido un accidente, vive con ello, lo asume y es positivo. Yo igual no me estoy fustigando por mi físico, por de dónde vengo, vivo con ello, soy feliz y no me cuesta. Entonces, como decía antes, es un reflejo que se le pone a la sociedad de un chaval que tiene Asperger, entonces reflejar eso en la sociedad yo creo que es importante y más en esa franja, que de alguna manera creas referentes y muestras no solo el sufrimiento y tal, sino que son personas, chavales, personajes normales y corrientes que viven, disfrutan, ríen, lloran, cantan, bailan como cualquier otro hijo de vecino que no. Muchas veces hay como ese empeño en mostrar siempre lo malo, siempre como clichés y además clichés negativos, que si fuesen los positivos yo diría, bueno, vale, esos clichés positivos pues ni tan mal, ¿sabes? Pero siempre hay como ese empeño en mostrar el cliché y además el cliché negativo. Y para terminar, ¿cuántas oportunidades hay que darle a los sueños? Yo creo que todas, yo creo que todas, como te he dicho antes, creer en algo, crear realidades, entonces solo tú sabes si puedes ir a por ello, si por más que la sociedad o la gente de tu alrededor o tu entorno te digan eso es muy complicado, no puedes llegar, yo creo que solo tú lo sabes y si tú lo luchas al fin y al cabo lo acabas consiguiendo o más tarde o más temprano, las cosas no son fáciles, doy fe, pero hay que ir a por ello, claramente. Y un poco lo que intento yo al menos es huir de la posición de víctima, no ayuda, no aporta, entonces hay que salir de ahí, si quieres algo ir a por ello y ya está. Pues te deseamos toda la suerte del mundo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y nos vemos en la próxima.